El ahorro del agua es la temática de la segunda sesión de la campaña, Castillo Més Sostenible, que tendrá lugar en la Pérgola, donde se combinan acciones didácticas como lúdicas para concienciar y animar a los más pequeños sobre los valores medioambientales. Se trata de una jornada bastante interesante para el alumnado de primaria, donde podremos experimentar y tratar temas como el ciclo integral del agua o la contaminación hídrica.